las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta gracias por escuchar saber sin fin punto com radio hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy estamos aquí reunidos en estos micrófonos para conversar con dos excelentes amigos usted ya los conoce ya los ha escuchado los escucha usted todos los miércoles a las 10 de la mañana y está con nosotros nuestra amiga lidia ruiz flores hola lidia cómo estás hola abel muy buenos días gracias por la invitación y a todos nuestros amigos que nos están escuchando les deseo un excelente día beto rubio usted también lo conoce beto cómo estás abel muy buenos días que guste de estar ahora en el otro lado de las entrevistas ahora siendo un entrevistado y con el gusto de siempre estoy con tu audiencia y con lidia beto rubio es una parte muy importante de dar de sí este proyecto inicialmente fue planteado por por lidia ruiz dar de sí su programa de las 10 de la mañana de los miércoles como un escaparate para conocer lo que sucede con el mundo rotario por lo menos en puebla inicialmente las primeras emisiones a cargo de de lidia ruiz fueron siendo un punto de encuentro para distintas personas hasta que llegó beto rubio y beto rubio se ha hecho ya parte muy importante del proyecto así es que vamos a conversar hoy hoy con ellos para saber qué es dar de sí qué hay detrás de dar de sí ya hemos escuchado sus emisiones que los rotarios ayudan a quienes menos tienen que hacer una serie de actividades que las plazas comunitarias que las operaciones de cataratas en fin en fin pero eso ya está ahí ya está ahí y qué bueno que está ahí qué hay detrás de estar de sí lidia ruiz cómo estás qué es dar de sí es parte de un lema que tiene rotary que es dar de sí antes de pensar en sí y realmente cuando nosotros necesitamos dar algo a alguien siempre pensamos en es que me voy a desfalcar es que esto también me hace falta y no lo puedo regalar entonces es algo de dar sin que nosotros pensemos en nosotros mismos y creo el desprendernos de algo siempre cuesta un poco de trabajo pero cuando nos desprendemos con amor cuando nos desprendemos con esa facilidad hasta para dar una sonrisa simplemente el ir a ayudar a alguien a hacer algo no precisamente económico a veces recibe uno más satisfacciones que la remuneración económica y ese es uno de los lemas que tiene rotary su lema principal tarde sí antes de pensar en sí y por eso nuestro programa se llama dar de sí porque todos los rotarios saben de qué se trata e incluso en el en el face algunos me dicen bueno por qué no le pones todo el nombre completo pero es el lema de rotary entonces se me hizo fácil poner dar de sí nada más claro rotary internacional es una organización precisamente de carácter mundial platícanos brevemente qué es rotary internacional beto rubio bueno rotary internacional es la asociación más grande del mundo de altruismo no es una asociación que surge por la idea de crear amistad y lazos de buena voluntad entre los seres humanos en el comienzo 1905 se reúnen cuatro personas para crear un ambiente de amistad en la vorágine de un chicago de esa época que realmente era bastante bastante violento bastante sucio con todo lo bastante negativo que puede hacer esa época en chicago entonces de esa idea de este reunión de seres de estos cuatro hombres el guía el guía el gurú vamos a decirlo fue porjar el creador de la de la idea fue extendiéndose y ya para 1915 ya había por ahí así de 40 50 mil este rotarios reunidos el nombre se deriva de él ir rotando la sede de los convivios a cada una de las oficinas de los cuatro este iniciadores de este de este movimiento pero cuando rotary se da cuenta realmente ya es una organización mundial entonces primera rotario después se volvió rotar internacional porque porque otros países adoptaron la idea fueron concretando clubes fueron pidiendo afiliaciones y en menos de 50 años se crea esta organización que tiene una contundencia enorme tiene decisiones a nivel mundial tiene intervenciones a nivel mundial y no 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 voy a ahondar en cosas como como las naciones unidas porque son muy muy políticas cosas más contundentes como la polio que un mexicano decide y lanza el reto de terminar con la polio y rotar dice bueno pues agarro la pelota y juego entonces se decide rotar a erradicar la polio en el mundo y estamos aún triste de terminar con esa con esa consigna esto es una de las decisiones más grandes que que ha tomado rotary no esa es de las intervenciones en donde una organización civil tiene influencia sobre toda la la vamos a hablar así de la humanidad es la decisión de la humanidad es la decisión de la humanidad es la decisión del hombre por el hombre es cuando vas de ti vas de sí antes de pensar en ti antes de pensar en si puedo puedo antes de pensar en si quiero quiero cómo interviene el ego en esto el ego sí mira si te enticiten salsas si este crece pero no es ese ego de vanidad ni de fatuidad es el ego de decir estoy en una de las organizaciones mejor organizadas valga la redundancia mejor distribuidas con mayor potencial de hacer que hay en el mundo y me siento orgulloso es un orgullo más que un ego yo me refería a otra cosa pero qué bueno que me contestaste de ese lado porque ahorita te voy a decir a qué me refería yo sí y esto en lugar de que digas ay pude hacer algo por el te motiva para hacer cosas más grandes y Rotary te permite que vayas haciendo cosas más grandes lo platicábamos en semanas pasadas en el programa antes los proyectos se podían hacer hasta 25 mil dólares ahora a partir del primero de julio todos los proyectos van a ser de más de 25 mil dólares ya no van a ser proyectos pequeños ya van a ser proyectos grandes y esto en lugar de que te como tú comentabas te ensalces eso te motiva a hacer proyectos más grandes nosotros en el club si más al ratito se puede platicaremos de un proyecto que es bastante grande pero eso nos da más fuerzas para hacer algo más porque siempre a veces los proyectos chiquitos nos quedábamos muy limitados si yo me refería al ego no tanto en el sentido de pertenencia a la organización y los resultados sino a lo que está detrás de es decir hablar y vivir de este principio de darte si antes de pensar en sí implica que vamos que hemos dejado atrás una serie de atavismos y que no se llega a vivir este principio inmediatamente sino que debe haber una transformación previa para vivirlo pues ya no digamos a plenitud pero sí vivirlo lo mejor que se puede hay un clásico sí una situación clásica cuando te integras a un quizá cualquier unidad de personas vamos a decir un clan un grupo debe de suceder algo contundente que haga un clic contigo para que en ese momento ya te integres y hagas el equipo y formes parte del equipo a todos los rotarios regularmente nos hace el clic cuando vamos a a alguna obra de beneficio a la sociedad habrá algunas personas que que sientan que el ego se les engorda porque pueda regodearse y decir fuimos y entregamos 50 mil cobijas y bueno esa es su satisfacción por otro lado yo podría hablar de una experiencia muy personal cuando a un niño le entregué una silla y ahí estaba el chavito meneándose en ella y yo dije es un niño tiene una una silla de ruedas de niño y debe de ocuparla como tal como un niño ocuparía una silla de ruedas entonces se me hizo fácil empujarlo y andar correteando con él y este eso a mí me llena me fue más beneficioso ahí hice el clic total con rota y con la con la campaña de sillas de ruedas pero cada cada rotario tiene una forma de entender y de ya quedarse atrapado en el mundo para en el mundo rotario para poder deshacerse de de cosas fatuas que regularmente tenemos todos los seres humanos tenemos una fatuidad ¿hay una preparación previa? si hay capacitaciones muy regulares en el club al que pertenecemos Lidia y yo este pues buscamos que cada cinco nuevos socios que ingresen se prepare una una capacitación para que sepa a qué se está enrolando ¿no? y que qué es el rotarismo cómo es el rotarismo y el estilo de vida del rotario ¿no? porque llega un momento ya cuando haces el click que es un estilo de vida no es nada fuera de lo común nada más es vivir dentro de la norma social establecida y llevarla a un nivel alto si puedes al más alto hasta ese pero tienes que empezar en un nivel alto y de ahí hacia adelante y realmente por ejemplo en rotarismo tienes que ser invitado ¿no? cualquier gente va, llega o sea que hay un proceso previo digamos de selección hay un proceso previo de selección de alguien que conoce la filosofía y dice fulano de tal podría sí porque luego a veces y como dicen no inviten a sus amigos porque luego invitamos a los amigos los hermanos los primos y realmente no cubren el perfil hay que buscar a las personas y decir él pudiera ser un muy buen rotario porque muchas veces apenas entran y bueno no va de acuerdo con lo que ellos practican con lo que ellos están buscando en la vida y salen y lo que se está buscando es alguien que cubre el perfil y se le invita a que asistan a tres, cuatro sesiones y si cubre el perfil de acuerdo a las necesidades del club y si él está dispuesto a entrar a Rotary es como se agotona pero también se le da un pequeño entrenamiento antes y les dice en qué consiste y se le platica lo bonito y también sus obligaciones que tiene que cubrir con una cuota para poder ingresar a Rotary muy bien pues estamos platicando amigos que nos están escuchando con la doctora Lidia Ruiz Flores y Beto Rubio quienes son los conductores del programa Dardecim de los miércoles a las 10 de la mañana en este contexto surge el programa de radio y surge el programa de radio como una ventana como un punto de encuentro para dialogar para conversar con otros miembros de Rotary Internacional aquí en Puebla y saber lo que están haciendo otros clubes saber sus experiencias y demás ¿Te puedo comentar algo? Inicialmente ya hay una frase que dice mucho Beto que la ha aportado como suya y que dice los rotarios estamos más en el hacer que en el decir pero ahora ya necesitamos que todo el mundo sepa porque hay muchas actividades que tenemos incluso en esa ocasión que menciona Beto de lo de silla de ruedas de este niño fuimos a una a una casa donde las personas no podían asistir para hacerles el llenado del formulario ver si en realidad necesitan la silla de ruedas y todo lo primero que piensan es qué campaña de gobierno es la que viene ahorita que nos van a dar la silla a favor de quién me van a pedir y casi nadie sabe de todas las actividades que se hacen a lo mejor se ve la rueda rotaria y muchos nos han comentado nosotros veíamos la rueda pero no sabíamos ni de qué era y ahora este programa es precisamente para eso para que todas las personas que no conocen Rotary o que medio han escuchado sepan todo lo que estamos haciendo y cómo las personas que estamos en Rotary somos personas comunes y corrientes pero que tenemos un espíritu para hacerlo y hay mucha gente que quiere ingresar mucha gente que desconoce pero que quiere tener actividades y bueno es como se ha hecho el enlace y como nosotros damos a conocer de todas las actividades que hacen todos los clubes que son actividades que a veces ni nosotros como clubes lo conocemos sí porque les quiero comentar que el programa no se reduce a un solo club sino que hay invitados de diversos clubes que vienen y platican lo que lo que están realizando ha cumplido su misión sus fines dar de sí el programa Beto yo pienso que tú tienes la respuesta te voy a hacer una cita cuando comenzamos el programa teníamos una audiencia de no sé 300 500 radioescuchas cuál es el el mínimo que tenemos en este año tú lo sabes sí andamos por ahí de más de 3.500 por lo menos entonces ahí a un año de distancia año y medio de distancia vemos que sí hemos crecido en un 300% por un lado hemos tenido programas con con ratings muy altos muy muy altos 7.000 y tantos y es es sin saber la gente tal vez se sintoniza el el programa y se engancha salen algunas noticias algunas cápsulas que puedan atrapar a una persona que no tiene nada que ver con Rotary pero si necesita algo de Rotary en ese momento pues se ponen este al tanto y apuntan la dirección apuntan al teléfono y se ponen realmente a a investigar qué es Rotary y cómo se pueden beneficiar con algunos de los programas de Rotary uno de los de las actividades que tenemos ya en dos años consecutivos es la visita a Guahuastla y esta persona que organizó todo esto así nos encontró por medio de 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 una publicidad y después pues se puso a buscar en internet que era Rotary y después qué clubes había afortunadamente el club que encontró primero fue el de nosotros qué es Guahuastla y qué es Guahuastla es una comunidad que está rumbo a Coetzalán y en esa comunidad hay muchas necesidades y bueno el primer año se llevaron cobijas se llevó juguetes se llevaron zapatos se llevó como ya eran épocas de Navidad bueno se llevaron muchos juguetes para que los niños de allá pudieran tener la oportunidad y ya en este año con lo de la campaña que Puebla no tenga frío nos tocó llevar los cobertores allá pero llevarlos hasta la última casa y ya la población ya saben que vamos a llegar y bueno ya están preparados pero no porque vayamos a llevar en algún especial sino para compartirlos con todas las personas que no lo tienen pero en esta población así encontraron a Rotary y los encontraron por medio de la página y contactaron a Blanquita y ella ya fue la que nos organizó a todos para hacer esta visita si es bien importante de ver también que cuando fuimos recibidos la primera ocasión en esta población pensaban que era otra campaña política lo mismo entonces tal vez por los colores azul y dorado te confundieron con el Pumas dicen o con el otro de la Gita pero parecen sellos oficiales así de un generalote o cosas así y hay gente que como que de repente si se muestra reticente de entrada porque ya tantas veces han ido a pedirle el voto a favor de alguien que ya política ya no quiero saber les prometen y no llegan aquí fue diferente llegamos y lo primero que decían y ahora que hago para ganarme eso o que voy a tener que hacer para ganarme una cobija pues nada nada más fórmate fue lo único que se les pidió usted va a pedir tu credencial de elector y entonces muchos se sorprendieron y ya después ya sabes hay como una especie de ratiña y se quería formar dos o tres veces entonces si tienes que ser un poco enérgico para no caer ya en el juego de la población sino que la población entre en tu juego yo soy un niño de la pelota y vamos a jugar fútbol y no béisbol entonces la gente ahora esta segunda vez que fuimos ya se alinearon pedían este algo pues más o menos de su estilo de vida porque aunque sean serranos este hay gente que le gusta traer si los tonos tonos rojos por ejemplo si no llevaron vestidos largos y después en la población dicen y para qué queremos los vestidos largos pero se acordaron ah mi hija va a tener una graduación dentro de seis meses o dentro de un año entonces ya siguen el vestido largo pero es frecuente que quien dona algo lo hace a veces donando o en función de lo que le estorba en función de lo que tiene a su alcance y no pensamos en las necesidades del lugar es como llevarle un bikini a la gente de la Sierra Norte digo pues por más que le busque por donde pues difícilmente tal vez lo va a ocupar y Beto tiene una experiencia de la primera vez ¿no? ah sí ya ya estábamos cerrando el el evento y bajé por una de las calles del pueblo entonces estaba bajando también la neblina ya cuando vi que estaba bastante densa me regreso y así como entre tinieblas hace cuenta el el video de Michael Jackson del trailer sale en una una familia de entre las nubes y les digo gracias por este por recibirnos y dice no gracias a usted a ustedes por por venir a visitarnos ¿no? ¿qué es lo que más nos interesa? a ellos les interesaba más que la la gente de la ciudad se diera cuenta que existen que que los tomemos en cuenta como seres humanos y no como volvemos a a las campañas como objetos para para conseguir votos ¿no? se traducen en votos ¿no? y además esas cosas creo que con lo que más te vienes lleno y no es tanto llenarte el ego de que ay venimos a dejar ¿sabes cómo te quebran todas esas cosas? hay veces en que hay niños que van y te dan las gracias que incluso hasta te besan la mano porque fuiste esas cosas no sabes cómo te llenan y imagínate dónde te queda el ego ya no tienes rompes el ego el ego y sano y dices bueno ahora voy a transportarlo y voy a transformarlo voy a hacer algo digno de mí y de de mi hermano ¿no? de cualquiera de mis hermanos humanos en esta ocasión se unieron con nosotros los chicos de Futura que son niños que tienen entre 5 y 10 años 12 años ellos estuvieron 2-3 meses antes colectando las latas los pets los vendieron y con eso compraron bufandas guantes y gorros y ellos llevaron más de 150 paquetes con todos estos juegos y se los entregaron a los niños entonces de chiquitos ellos mismos están teniendo este sentimiento de poder trabajar porque incluso no fue dinero que le pidieron a sus papás ellos lo trabajaron y andaban recolectando y en las tiendas se metían son chiquitos y dime créeme que si tú los vieras trabajar cómo lo hacen y el comprar las cosas y el llevarlas para ellos fue algo grandioso pues esta ha sido una pequeña probadita de lo que hay detrás de Dardesi es muy agradable estar contigo a ver y es muy agradable estar con tu público te digo en la diferencia de de posiciones porque cuando me entrevistas pues es padrísimo te quiero hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta ¿cómo tú te enganchas con el programa de radio? mira me enganché hace año y medio pero ¿por qué? ¿cómo? Lidia es una persona que llegó al club hace seis años seis años y medio y yo la veía toda congojada toda temerosa en fin con una incertidumbre de qué hago yo en este lugar pero ya estaba entonces yo dije Lidia pues ya estás aquí tienes que armarte de valor y sacar lo que eres y sacar lo que sabes entonces empezamos a a trabajar pues poniendo las las ruedas rotarias y los los pendentiles todas las cosas pendones de que arman un salón rotario ella de buena manera estaba dispuesta en alguna ocasión le iba a tocar ser este decir la reflexión decir la reflexión y me dice ¿qué digo? pues mira lo que vayas a decir dilo en menos de tres minutos sé contundente y la voz tienes que mediarla tienes que regularla tienes que ser este muy 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 pausada entonces empezamos a jugar con con el micrófono de allá de los rotarios ¿no? del club cuando me invita ella al ¿eso qué tiempo fue? hace seis años hace seis años cuando me invita al programa tomando en cuenta ese ese momento dije pues sí sí voy contigo siempre ha participado muy hombro a hombro conmigo hemos sido bastante buenos amigos muy fraternos muy respetuosos entonces lo mínimo que podía yo hacer es acompañarla en esta aventura y eso es eso ¿no? el saber que vas flotando por el aire o vogando en el aire con la palabra es es una delicia que cuando cuando te das cuenta que hay tres mil personas que te están escuchando ¿pero en qué momento? a ver no me has contestado en ese momento o sea me has dicho los antecedentes ese fue el momento o el programa diario sí no me refiero a dar de sí al programa al programa radio al programa por eso en ese momento fue pero el programa de dar de sí para cada miércoles a las 10 de la mañana es en mí ya una parte de mi ser no me no me asocio sin estar en este programa o sea siento que parte del hacer de al Alberto Rubio es a las 10 de la mañana ¿cuál es tu frase con la que con la que empiezas? porque para mí es característico si yo escucho dar de sí un elemento que no debe faltar buenos días poblanos buenos días rotarios buenos días mundo este entonces es eso saber que el mundo me esté escuchando mis hermanos rotarios están ¿alguna vez te temblaron las piernas? sí incluso ahorita me están temblando porque estás bueno yo ya veo que aquí está mojado quiero decir el asunto es que cuando tú haces las preguntas lo que te respondan es bienvenido pero cuando tú tienes que responder y tienes que responder con verdad con certeza con en brevedad es un poco más difícil es un buen ejercicio sí así entonces por eso digo es muy difícil es muy diferente estar en este lado de la de la barandilla y estar contestándote pero también es padre es la otra cara de la experiencia entonces ya las vive las dos y dices bien si tiene una razón de ser la radio por cierto que hoy sirve de la radio ah no sabía pues felicidades a todos a todos a todos los a todos los barconis a todos los compañeros a todos y entonces dices si me me asocio con la idea me asocio con Lidia me asocio con Abel me asocio con dar de sí con inmente inmanente y y quiero estar aquí ¿por qué? porque tengo mucho que decir yo soy de las personas que regularmente me gusta más hacer que decir cuando vengo al programa lo que hago porque lo estoy haciendo es decir pero cuando estoy en la calle cuando estoy en el programa Rotario lo primero que hago es hacer bueno es que aquí el hacer es decir si no porque pues en eso consiste en decir haciendo o haciendo diciendo pues me he concentrado porque ya con Lidia te he dado la oportunidad de platicar en otras ocasiones sobre diversos temas sobre este mismo tema pero con Beto Rubio casi no había tenido la oportunidad de platicar nos vemos y los un saludo un abrazo un saludo un abrazo y adiós pero no hemos tenido la oportunidad de fraternizar y que mejor que haciéndolo de manera dialogada es decir una de las principales cosas que tiene Rotario a las que te invita a Rotario es a la plática es al convivio de ahí van a surgir muchísimas cosas de lo que podamos ahorita platicar por ejemplo antes de entrar al programa nos presentaste al director del instituto de la universidad Alba Edison y resulta que es un nombre interesante es una universidad diferente también muy interesante y que uno tiene una imagen distinta por no conocerlos prejuzgas y así andamos gran parte de los seres humanos prejuzgando y no le hablo a aquel porque tiene cara de que es de enojón de enojón o de pedante y todas esas situaciones no crean amistad a lo mejor no crean en amistad pero no crean amistad y lo que lo que de lo que tiene necesidad la humanidad es de ser amigo de sí mismo la humanidad amiga de la humanidad la humanidad necesita de la humanidad bueno pues le agradezco a Lidia Ruiz estos minutos Beto Rubio gracias por acceder a conversar espero este espacio sea de provecho que te llevas que nos dejas Beto de hoy me llevo una agradable sensación de poder estar participando de otra forma en un programa de radio me llevo el gusto de haber conocido a un Abel entrevistador a un no recuerdo del hombre de la universidad Jorge León de la universidad Álvarez este que nos vimos en tres que serían tres minutos de charla y se hizo un click inmediato tú ves que es una persona de paz una persona pro y eso es lo que necesita el mundo entonces con la mano en la cintura estábamos platicando Lidia y yo de hacer o tratar de hacer un contacto con con este señor León para que nos diera la oportunidad de visitar sus instalaciones por lo que nos comentaste de lo interesante y lo filosófico que es el estar en ese entorno de universidad y va a ser precisamente una sesión filosófica retórica de retos en este en este en esta universidad con este hombre para pues para darle un giro a las actividades de los rotarios muy bien bueno te agradezco que hayas accedido a esta entrevista Beto Rubio David Méndez como siempre en los controles gracias David Lidia Ruiz usted escucha escuchó un ruido no fue su cohete fue la puerta no se cayó tuvo que atender una llamada Abel Pérez Rojas les recuerda que el que ama es solamente el que ama cuando muere es solamente para evolucionar nos vemos y nos escuchamos en la próxima gracias por concedernos estos minutos hasta entonces aquí concluye nuestro programa de hoy y se inicia la búsqueda del siguiente te esperamos en la próxima emisión de saber sin fin la búsqueda la búsqueda de la búsqueda y las las la búsqueda y la búsqueda Gracias.